¿Me salió? Sí, lo estoy viendo Ya, esto empieza y lo comparto Por favor Ahora en público En tu fanpage Ya, listo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de IndyMob Los saluda Sebastián Huerta Gracias por estarnos acompañando en este miércoles 6 de junio Son las 19 con 8 Y aquí en la cabina me da mucho gusto recibir a Mazaf ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien aquí Mucho gusto, bueno, no nos conocíamos También mucho gusto Y bueno, tenemos que 5 minutos de conocernos, ¿no? Bueno, como 10 Como 10 Oye, cuéntanos ¿Cómo te ha ido en México? Bueno, la verdad es que me ha ido súper bien Estoy bien contento Acá estoy viviendo hace como 5 años ¿Ya 5 años? Sí, ya son 5 años Y claro, llegué a finales del 2012 Y nada, creo que ha sido como la experiencia de mi vida estar acá en México Desde que llegué me ha tocado conocer gente muy, digamos, muy bacán Como decimos nosotros Como muy chida Gente muy chingona Y sí, me siento un afortunado Siempre, ¿sabes? O sea, digamos Obviamente que la vida Son iras y vienires Pero en general O sea, como la suma de todo Y estoy agradecido de estar acá Así que muy bacán ¿Y hace 5 años qué fue lo que Detonó ese La curiosidad Esa decisión Pura curiosidad Igual yo estaba Estaba en mi país Haciendo unas actividades Que ya llevaba harto tiempo Haciendo música para obras de teatro Música para danza contemporánea Tenía mi O sea, mi proyecto siempre ha estado Siempre paralelo a mis actividades Y aparte aparecen siempre proyectos interesantes Que tienen que ver con la multidisciplina Y eso es como lo que me gusta O sea, está bien proyecto Y con todo el resto de la multidisciplina Vamos Vamos con todo ¿Y qué fue lo primero que hiciste Al pisar solo mexicano? Bueno Tuve una Una Experiencia Digamos en migración Cuando entré Hubo un policía Que me hacía muchas preguntas Que qué estaba haciendo acá Y yo la verdad Es como que me Había llegado así Muy feliz Muy contento Con Con Mi pasaporte Con todas mis cosas Mi maleta Y de repente Como que me detienen En este policía Y me hacen preguntas Así como que bueno ¿Qué viene a hacer tú acá? Yo le decía Bueno Vengo a conocer a muchos artistas Vengo a compartir con ellos Vengo a intentar armar proyectos Ah bueno Pero eso es como que Tiene que ver con Con trabajo Y le dije Bueno Yo obviamente entiendo Toda esta cuestión Como de la visa Trabajo Y la autorización Que tienes que tener Para poder Trabajar legalmente Así que Nada Le expliqué Que venía así Como turista Y venía a conocer Gente Y que me venía a dar Un tiempo también De curioso Para ver qué pasaba Conmigo en el país Así que Nada Porque ahí ya Él me dijo Ya bueno Anda a la casa De tu amiga Que tienes que ir a visitar Ahí donde ya Me iban a enojar La casa La casa De la Mariel Mariel Que también Es una Una música Compositora genial Amiga mía De hace mucho tiempo Y que fuera En el fondo La que ella Más menos Como que Picó el bichito De que yo me pusiera A pensar Ok Anda A darte una vuelta A México Y bueno Darte una oportunidad De conocer gente nueva También Así que Me quedé en la casa De la Mariel Y ahí estuve Como Una semana Hasta que ya Empecé a encontrar Otros lugares Empecé a conocer También más gente Empecé también Como a A contactarme Con gente Que estuviera relacionado Con las cosas Que me interesaban Que era La multidisciplina La danza El teatro En general Cualquier cosa Que esté relacionada Con eso Con la música Oye Y Este disco Que nos vienes a presentar ¿Hace cuánto que salió? Bueno Este disco Así editado Y todo Está como De finales del año pasado Es un trabajo Obviamente Que tiene mucho más tiempo Que eso De tener aproximadamente Unos tres años En cuanto al tema De la creación De las canciones Y bueno La grabación Es lo que dura De hace tres años Hasta que lo terminé De grabar el año pasado Así que Prácticamente La mayoría De las composiciones Fueron hechas Acá en México Y Si no Fueron hechas Durante Giras de Julieta Venegas Porque yo toco La banda de Julieta Venegas Entonces En Los ir y venir De las giras Y todo eso Me queda tiempo De repente Para componer Ya sea En mi casa acá O Puede ser ya En otro país En algún hotel O en algún bar Y así Así son las composiciones Influenciado obviamente Como por toda esta historia De De haber entrado También en la banda De Julieta Venegas Que ha sido como Bueno Todo Eso sí es toda una historia Oye La piel de la tierra ¿De qué hablan Las letras De este material? Bueno La piel de la tierra En sí Era un título Que tiene que ver Con un Proyecto De fotografía Que yo Que yo tengo Bueno O que en ese momento tenía Y durante la gira Me puse a sacar fotos Como A mí me encanta la fotografía Así que me puse a sacar fotos Como loco Aéreas Así que Me tocó volar mucho Así que Tengo muchas fotos aéreas De Qué sé yo De Zonas Completamente vírgenes Zonas urbanas Rurales Y todo Y se me ocurrió Armar un proyecto Que tenía que ver Con que todas estas fotos En algún momento Se convirtieran Todo en un solo cuadro Entonces mi intención Era Como hacer Una gran exposición De estas fotos Pero después Toda una imagen Que Contuviera O conteniera Todas estas fotos Así que A medida que fue pasando El tiempo Fui desarrollando Ese proyecto De fotografías Pero al mismo tiempo Que empecé a desarrollar También Las naciones De De este disco Empecé A entender Que todo Provenía de lo mismo Básicamente O sea Los viajes Los conciertos Conocer gente nueva Era lo que yo estaba Hablando De fondo Con este disco Así que El año pasado Tomé la decisión De que A pesar de que Igual Yo me estaba moviendo Con el tema De hacer una exposición De fotos Que yo Bueno En ese sentido Aunque sea amateur Pero de todas maneras Como que me interesa mucho Me empecé a mover Para una exposición Y de repente Surgió la idea Que ok ¿Por qué mejor No junto los dos proyectos En uno solo? Entonces Aquí tienes el disco físico Y tú lo abres Y te encuentras con un póster Que es un póster Más o menos Como de este tamaño Que es aproximadamente Como de 40 por 40 Una cosa así Y ahí está Este proyecto Donde aparecen Estas fotos aéreas De distintas partes del mundo Todo En un solo paisaje Y esas canciones Más bien Esa experiencia Dio pie también A esas canciones Me imagino Sí Bueno Las canciones En el fondo También es un recorrido Por el mundo Influenciado De ritmos De distintos países Y también influenciado Por las personas Que conocen esos países Qué buen nombre Para la exposición Sí Bueno La piel de la tierra Y bueno La gente que en algún momento Tenga la oportunidad De poder ver el disco En físico Se va a dar cuenta Que en el fondo Como todas las texturas Están hechas De De imágenes De la tierra O sea Lo que voy es que La idea era como Empalmar una vena Con un río Por ejemplo ¿Sabes? O un camino Con Con alguna Con alguna Algún otro camino De la piel del cuerpo ¿Sabes? Entonces era como Por ahí también va La búsqueda Del proyecto Oye ¿Te suena el nombre De Joaquín Murieta? Sí, claro Claro que sí ¿De dónde lo conoces? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Por qué? No Bueno Joaquín Que no se llama Joaquín No se llama Mauro A este sucio Lo conocí Ahora que fui a Chile Porque bueno Hemos estado en contacto En términos Él parece que tiene Un bagaje De mucho tiempo De la música Y bueno Tuve la suerte De conocerlo ahora Para ver si de repente Hacemos alguna cosita junto Que interesante igual Pues mándale saludos Porque se está escuchando Allá en Chile No te puedo Buenas Saludos Loco Dice oye El tremendo invitado El Mati Y su proyecto Es muy bacán Abrazos Y dale mis saludos A mi bro Todo el éxito Abrazos Seba Y aparte Bueno Yo me siento Muy apoyado Con el tema O sea Su proyecto A pesar de que Es un poco diferente A lo que hago yo Pero de alguna manera Como que somos simples En esta Como esta fuerza De arrancar Con la música Sobre todo De manera independiente Donde eres libre En el fondo De componer las cosas Yo cuando lo conocí A él Como que tuve Un poquito Como esa impresión De que es un guerrero En la música Así que nada Un saludo Peñoso para allá Bueno Joaquín ya ha venido En dos ocasiones Al programa Ah si Buenísimo Y pronto Estará de regreso En México Entonces ojalá Se puedan ver Si me había comentado Probablemente Él venga Como en octubre Noviembre Así que probable Que si nos veamos Y hagamos Alguna producción Oye ¿Qué ha sido Lo más difícil De estos primeros Cinco años En México? Lo más difícil Bueno yo creo que Mira La aduana Aparte Aparte de la aduana Sí La última vez Si me cobraron impuestos Había comprado Mis instrumentos acá Ajá Pero me parece Que tenía que llevar Como un papel Al sacarlo Cuando vuelvo No tenía ese papel Entonces no tenía Cómo justificar Mis compras acá En México De mi instrumento Y me pagaron Y me cobraron impuestos Así que Nada Un agradecimiento Ahí a los de aduana Por complicar las cosas Y me ayudaron Obviamente A solucionar el problema Porque como que Me estaban cobrando Una cantidad Y eso sí bajó Logramos ahí Bajar un poquito la cuota Pero Lo más difícil Yo diría Estar como lejos De las familias Y al final Era un poquito Como Era la decisión Más difícil Del momento En que me fui Al país Como Saber que voy A echar de menos A la familia A mis padres A mis hermanos Que además Somos como muy Unidos todos Entonces Sí Yo diría que eso El resto Es como parte De la vida Y son experiencias Que te van pasando Día a día Y Obviamente Que hay cosas También Complejas Complicadas Pero no diría Que Lo tiraría Hacia el lado Difícil ¿Sabes? De las cosas Más difíciles Que me ha tocado acá Ha sido como Todo el mundo Ha sido muy buena onda Conmigo Te vuelvo a repetir Y me siento Así como afortunado Esa es la palabra Yo a todo el mundo Le digo Mira Sea como sea Yo soy un afortunado Acá No me ha pasado Nada malo No he tenido Ninguna experiencia Rara Tampoco Todavía He conocido Gente maravillosa Oye Y que ha sido Lo que más Te ha gustado De vivir En México No sé La comida La bebida Las palabras Los paisajes La temperatura La calidez La gente La comida Obviamente Aunque creo Que no soy tan fan De cosas Que mucha gente Son fan Pero yo me quedo Con los tlacollos Con los tlacollos De haba Con eso Ya estamos Y bueno Se llaman Naranjitos Y hay unas tortas Súper ricas Logía de la fila Y la torta mexicana ¿Cómo sería en Chile? Es un sándwich ¿Es un sándwich? Sí Podría ser Un chacarero Podría ser un italiano Que en el fondo Como que se hace Más o menos Un pan parecido Y se rellena De manera parecida Bueno Eso Bueno es que aquí Hacemos torta de todo Aquí a huevo Que le ponen No solo decimos ají Pero picante Le ponen chile A huevo Le ponen mucha cebolla Y a huevo Le ponen ¿Cómo se llama? Bueno Yo en general Siempre pido todo Sin cebolla Ni picante Porque ahí Ya me voy a la seguro La cebolla No me cae muy bien Pero el picante Acá es como que No, no pica Y pica Obvio Pica mucho Es que es el que pica Y el que no pica Claro Y cuando dicen Que no pica Pica Para un chile Pero no Pero no Sabes que me voy acostumbrando O sea Y Tengo mucha suerte Porque tengo una compañera Que cocina delicioso No tiene idea Lucero Faría Aprovecho de Mandarle un saludo Cocina delicioso Y también Soy una afortunada No tiene idea Yo creo que estoy Comiendo a nivel gourmet Todos los días Así Pero te ha hecho Platillos mexicanos Sí Bueno Ella es como Viene de la tradición Ella viene de Veracruz Del Son Jarocho Es muy power En ese sentido Ajá Entonces también Su comida es muy de la tradición Así ¿Qué es lo que De lo que prepara ¿Qué es lo que más te ha gustado? No Eso ya es como Una pregunta difícil Porque Es de todo Aparte que Aparte que le gusta mucho Como Como Mezclar los sabores ¿No? A ver ¿Qué te podría decir? Es que si no digo algo Me va a quedar ahí Como con la avena ¿Sabes qué? Tengo un plato favorito Que hace ella Que sería el ceviche de lentejas Delicioso Ceviche de lentejas Te lo recomiendo Es un plato frío Que se sirve con tostadas Un plato frío Que tiene muchas verduritas Lentejas y todo Y Lo pones arriba de una tostada Y nada La tostada sola Ya es deliciosa Yo soy Así como Meo fanático Del tema de las tostadas No como las tostadas solas Me espera que esté No me espera que esté El ceviche de lentejas No Ahí viene la tostada Y bueno ¿Sabes qué? Mezcal también Yo soy cero alcohol En general No tomo ni chelas Tomo en Chile De repente tomo un poquito de pisco Pero no soy cervecero Ni nada por el estilo Entonces Llegué acá Y como que ya el segundo día Me dijeron ¿Sabes qué? Tienes que probar el mezcal Y me dijeron De probar Me llevaron a una mezcalería No están lleno de bidones Con mezcales Diferentes Pero creo que había Como 70 tipos de mezcalas Diferentes Y nada Me alcancé a probar Dos ¿Con dos? Sí, soy muy barato En ese sentido Pero me alcancé a probar Dos Y desde ahí Sí, por ahí Cuando puedo Me tomo un mezcalito Al celebrar con los amigos Alguna cosa Tomamos un cortito mezcal Oye Nosotros Pues ya se ha hecho Casi una tradición En el programa Que cuando nos visitan Artistas extranjeros Nos ponemos a hablar De las groserías De su país Y las de este país Pero tú ya tienes Terreno avanzado Con cinco años Creo que fue la semana pasada Vino un artista argentino Fede Farrell Saludos Ok, ok Él tiene ocho años Viviendo en México Entonces ya fue así como De mamadas Este chingón Y no sé Tantas cosas ¿Qué palabras? Yo diría culero Es una palabra Que así como que Está buena, ¿no? Ajá Es culero Pero también cacho Como que medio profundo O sea como que Sí, es fuerte Es fuerte Sí, porque alguien Es muy mala onda Y que se tiró Una muy mala Entonces Ese tipo sí es culero, ¿no? Yo diría Que nos cagó la onda Así en Chile Ajá Sí Esa es la palabra Favorita de Mazaf Me gusta Chingonería Me gusta Me gusta Me gusta chido El no mames Por ejemplo Como que de repente Lo tengo en mi cabeza Pero evito decirlo Porque no me gusta mucho Como No sé No me suena tan Tan chido Te sientes Este Sucio al decirlo Decir acá Mamón Es muy diferente De decir mamón En Chile ¿Qué significa en Chile? Acá mamón Es como una persona Como soberbia Que se cree, ¿no? Como que pum En Chile mamón En Chile mamón Es alguien que es como Muy así como Del lado de la mamita Como que Como que Consentido Exacto Exacto Consentido Entonces es muy diferente Bueno, acá Los niños consentidos Se vuelven mamones Luego Pero se vuelven creídos Ajá Pero es diferente Si mamoncito Es como llama En Chile Digo Mamoncito Es como Igual es como Como Es como a crítica Porque no puede ser mamón ¿Cachai? En Chile no vivo No puede ser mamón Así no puede ser Tan mamitis ¿No? No puede ser tan consentido Oye, mándale saludos A Alicia Garzón Que también lo está escuchando Alicia Muchos saludos Muchos saludos ¿Quién más? Ana Bacaz Sol del Sol José Galicia Nuestro compañero Sí, oye Muchas gracias Amigos del Solar Bueno, porque ellos están Digamos, estamos trabajando juntos Estamos Digamos Poniéndole mucho fuego Al proyecto de Masaf Y bueno, no Gracias a la Ingrid La Ingrid ahí Se está moviendo muchísimo Ella es la representante Amigos del Solar Así que Es una chica chilena Que también está radicada Acá en México Y ya lleva un buen Tiempo trabajando Así que me está ayudando Con todo el tema De la gestión Y bueno, gracias a ella También pudimos sacar El tema de lanzamiento El 14 de junio En Imperial Que vamos a estar Digamos, mostrando Va a ser el lanzamiento Del disco La piel de la tierra Entonces vamos a estar Mostrando todas las canciones Del disco Y un par de canciones extra Como para darle Un poquito de aire A nuestras cabezas También Diego Lara Gómez Grande Matías A Diego Diego No, a Diego Lo tengo mucho Es un gran amigo mío Y bueno Bueno, yo tengo Un proyecto paralelo Que se llama Marraza Y ayer nos mandó El diseño del disco Que lo voy a sacar dentro Bueno, ya este viernes Conversamos con el tema De Vamos a Voy a conversar Con Mario Que es la persona Que está Encargada De la distribución Digital Así que bueno Si tengo la suerte De volverte a ver En otra oportunidad Te traigo el disco También de Marraza Es un disco Que Por favor Una música De Media Electro Media Son Jarocho Que lo hago Con Lucero Faría La La Cocinera La cocinera Estrella Mira, Barci Saludos a todo el equipo Reflector Bueno, Diego Saludos, Diego Que lo digo Lo creo mucho a Diego Yo tengo ahí Mucha admiración Alicia, saludos Sebastián y Matías Nos vemos el 14 de junio En el Imperial Saludos, Alicia También Algo que quieras agregar Que la gente deba De saber esto de Masaf Resulta que Hace como Un año atrás Se dio De afortunado Que soy Estaba hablando Con un amigo De Punta Arenas De la tierra Donde vengo De la ciudad Donde soy Y Nada, lo estaba contando Y sabéis que Bueno, ando como Buscando músicos Yo estaba como Entre la gila De la Julieta Y buscando también Músicos Para armar mi banda En los músicos De acá De Punta Arenas Que está viviendo en México Y dije Me estoy oyendo Bueno, nos conocemos todos Lo ubiqué rápidamente Me dio el contacto De Whatsapp Le dije Soy Matías Saavedra Nosotros nos conocimos Cuando Teníamos como 15 años En la música allá Y me dice Sí, pues si me acuerdo Perfecto Te cacho perfecto No sé qué Y nada Le conté Le dice Corta Le dije Tengo un proyecto Que se llama Masav Que es como La sigla de mi nombre Y me gustaría Mandarte la música Escúchala Si te gusta Y te animas Podríamos probar En tocar juntos Y nada Pues al cabo de una semana Ya nos habíamos reunido Él ya había medio Escuchado las canciones Del disco Así que empezamos a tocar Y le dije Loco ¿Querés tocar conmigo? Quedémonos así Como jugando con la banda Y me dijo Sí Y de repente me dice ¿Y tú sabés Quién es Claudio Espíndola? Y yo le digo ¿Quién es Claudio Espíndola? Y me dice Es un loco De Punta Arenas Que toca los teclados Y yo dije No, no está El guay No lo puede ser Y que está viviendo En México Y que está viviendo En México Acá en la ciudad Así que Loco En dos semanas Después de hablar Con mi amigo De Punta Arenas Que se llama Luis Rojas Mi amigo de Punta Arenas Y también le mando un saludo Teníamos una banda Con un trío armado Todos coterráneos De la Patagonia Así que no tenía ni idea Como yo me sentía O sea Aparte O sea Obviamente Cada lugar Tiene una Tiene una forma Única Entonces Nos conectamos Nosotros Así como En nuestro mundo patagónico Así de viejo crudo Y la onda Son palabras Que aparecen de batalla Entonces Es rico Volver a escuchar Derroente palabras Que solamente Se utilizan allá Viviendo acá en México ¿Qué significa Viejo crudo En Chile? Bueno Bueno Crudo Es una terminología Que puede ocuparla Para todos Básicamente Es como Crudo Es como chingón Es como bacán Es como algo increíble Al mismo tiempo Algo como Peligroso Pueden ser Distintas situaciones crudas Así que Bueno Eso Y resulta que Bueno Armé la banda El tiempo El tiempo Que teníamos Lo ocupamos Obviamente Para ensayos Pre-Tocatas Que iba consiguiendo El año pasado Y ya este año Se sumó a la banda Mi compañero Batalla Mi gran amigo Mexicano Que se llama Sergio Silva Con el que compartimos Digamos Puesto ahí En la banda La Julieta Venegas Él Toca los teclados Toca la guitarra eléctrica Es un compositor Un gran músico Y hacemos Algo más o menos Parecido De la banda De la Julieta Los dos Digamos Tocamos Guitarra acústica Teclado Hacemos foro Nos repartimos Un poquito Los instrumentos En la banda Entonces Hace poquito Se incorporó Ya de manera Como más oficial En términos de banda Mi compañero Sergio Así que También le mando Muchos saludos A él Un gran tipo Como te digo Mi compañero Batalla Hemos ido Muchas giras juntos Llegamos hasta Moscú El año pasado Tocando con la Julieta Así que Nos hemos paseado Por Europa Latinoamérica Estados Unidos Muy muy bacán Justamente Con esto que me dices En tu caso O en el caso De otros artistas Que llegan a vivir a México ¿En algún momento Se pierde El sentido De pertenencia? De luego Porque De decir Ya no soy chileno No soy mexicano Porque Por dos cosas Hay un artista español Que se llama Joaquín Murieta Y a mí me dio mucha Curiosidad Ver que un medio Un medio español Él ahorita está de gira En su país Pero le ponen Entre paréntesis México Y así Pues no Él es español ¿No? Y Justamente Con tus paisanos Los bunkers Cuando eran los bunkers En una conferencia de prensa A alguien Se le ocurrió preguntarles O decirles Mejor dicho Que ellos ya no eran chilenos Que ellos ya eran mexicanos Y el mayor de los López Le dijo No Nosotros somos chilenos Y a donde vayamos Vamos a seguir siendo chilenos Así pasen años y años Nosotros Chile en el corazón ¿No? Casi casi ¿Pasa eso O te ha llegado a pasar? Bueno Yo tengo una sensación parecida Sin embargo A pesar de que ellos también Son de provincia Que te digan que son chilenos Claro Están representando un país Yo igual tengo Como una división Digamos Como sociopolítica Y veo que en el fondo Como que las divisiones De los países Obviamente Que ayudan Al tema Como de las organizaciones Sociales Hay economía En cada país De alguna manera Se organizan Pero también siento Que separan mucho ¿Sabes? Las culturas Por lo tanto O sea Claro Yo me puedo denominar Como chileno Porque tú me ves Mi pasaporte Soy chileno Y obviamente Soy chileno con orgullo Pero Si tú me preguntas ¿De dónde soy? Yo soy de la Patagonia Yo vengo de Punta Arena Ahí fue donde yo me creé Ahí tuve mis amigos Y ahí como que Está la esencia De lo que yo De lo que yo soy ¿Sabes? Entonces más que eso Yo te diría que yo soy Más bien patagónico Soy magallánico Del Estrecho Magallanes Soy de la ciudad de Punta Arena Donde viví Diecinueve años Desde Desde que era guaguita O sea bebé Hasta que ya Me tocó Digamos Emigrar A la capital Para estudiar Alguna carrera Me dedica a la música Y así Pero Así Con orgullo Yo te puedo mostrar Más bien Como la ¿Sí? Tampoco me gustan Tantos las banderas ¿Sabes? Porque Pero hay que entenderla Igual O sea Las comunidades En sí También cada lugar Tiene como su Su manera de representarse La bandera está bien ¿No? Pero bueno Te podría mostrar La bandera La bandera magallánica Más que Yo me obligaba A poner la chilena Pero sabes Que yo me siento magallánico Es la verdad Justamente Cuando terminamos La entrevista Decimos Con las palabras Más chilenas En tu caso Que puedas despedirlo Pero creo que ya dijiste Muchas palabras chilenas ¿Ah sí? Entonces quiere decir Que no se entendió Lo que yo dije No, sí Entendí Porque aparte Ibas traduciendo Al mismo tiempo ¿No? ¿Cómo dijiste? ¿Guaguita? Sí Son bebés Acá Dijimos Escuincli ¿Sí? ¿Así se le dice A los niñitos Chiquititos A los de cariño? Eh Bueno De ambos sentidos Yo he usado así como Escuincli Y lo relaciono como A cualquier cosa Que esté así como Medio por desarmarse No No ¿Nas que ver? No Este Viene porque Por la Única raza De perros mexicana Que es Solo escuincle Y de ahí Quedó lo de escuincle Ok Pero es También Cuando hacen enojar A las mamas De pinche escuincle Este O escuincle Nalgasmiedas Bueno Guaguita Es algo Que se habla Con Digamos Con mucho cariño Como un sinónimo De bebé Así 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 de simple Algo más Que quieras agregar Mazat Mira Está el primer single Del disco Que se llama Son Pétalos Tus Palabras Esa canción La pueden encontrar Con su videoclip Y todo En Youtube Así que invito A toda la gente Que está escuchando El programa Que se meta a Youtube Busque Son Pétalos Tus Palabras O ponga Mazat Ahí en el buscador Y pum Va a aparecer el clip Son Pétalos Tus Palabras Ese corresponde Al primer sencillo Del disco Y nada Pueden escuchar El disco En Spotify Lo pueden escuchar Mira Tengo Tengo justo Todos los lugares Donde Donde están Digamos Son plataformas digitales En donde puedan encontrar La piel de la tierra En iTunes En Google Play En Deezer En Tybal Y Claro Música Esos son los lugares Donde oficialmente El disco Está Tanto para escucharlo De manera free O para comprarlo Y descargarlo O más bien Comprarlo Y escucharlo online Pero bueno Eso sería como Información Voy a tocar a Puebla Ahora este viernes Voy a tocar Voy a tocar a un lugar Que se llama El Cerdo Picante Ajá Vamos a estar ya Tocando con Sergio Silva En un formato En un formato Dúo Electrónico Y muy pesadón Así como Suena Suena como toda una banda Pero vamos a hacerlo Tengo esta banda Del cuarteto Con los magallánicos Y con ellos Vamos a estar tocando El disco La piel de la tierra El 14 de junio En el imperial Y ese mismo día También va a estar Tina Ross También para Aprovechar de comentar eso Va a estar Tina Ross Que es una cantante Algo estuve leyendo Que va a mostrar Material nuevo Y también Se va a presentar Con toda su banda Así que A ver si de repente Ahí la fortuna Me sigue Y hacemos alguna cosita Juntos con ella Para ese día Algo especial Y eso y nada Y mandarle el saludo A toda la gente Que apoya Digamos el proyecto Tanto mis amigos Como la gente Que le gusta la música Sin realmente Conocerme a mí De manera directa Pero que de alguna manera Hay una interpretación De quien soy A través de la música Y bueno Ojalá tener ahí Alguna conexión Que la gente Me escriba Que Pueden encontrar Bueno La distribución del disco En este momento Lo hago de manera personal Así que quien quiera el disco Me escribe Y pactamos Y nada Nos juntamos Y yo le paso el disco Así mano a mano Eso es lo mejor De Creo que de esta época En cuanto a la relación Con el El artista El público puede recibir El disco de la mano De quien lo creo Mira Es cierto eso Y Es que Tení mucha razón Porque Creo que los discos Que más aprecio Son justamente De mis amigos músicos Que han también sacado Producciones Y han tenido un disco así Que me lo entregan Mano a mano Y tengo Tengo mi colección De discos De Digamos Mis músicos favoritos Que son mi amigo En mi casa Sí Mazaf Muchas gracias por venir a IndyMob Mucho éxito Que revinte el Imperial Este jueves Muchas gracias Y cuando esté listo El otro material Pues esperamos de regreso Es el próximo jueves El próximo jueves Vendría siendo No este jueves El próximo Jueves 14 de junio Sí Y bueno Me gustaría También hacer Dos menciones Primero La mención Me encanta la multidisciplina Así que invito A toda la gente Que esté atento A este programa O a Bueno A quien le interese De armar proyectos Multidisciplinarios Que por favor Se contacte Se contacte conmigo Y mencionar A mis artistas favoritos En este momento Que son grandes amigos míos También Que también están lanzando discos Mi banda favorita Sería Apocalipo Que es una banda chilena Que tienes que escucharla Yo te la súper recomiendo Kinética Que es de También ya viendo para acá Emilia Araya Súper querida Pero además Muy talentosa No la estoy Mencionando Porque son mis amigos Necesariamente O sea Los admiro mucho Musicalmente Y Andrés Rebeco Que también está Por lanzar su disco En Chile Así que nada Me gustaría hacer Esa mención Porque bueno Hay que darle fortaleza A todos los proyectos Que además son tan buenos Oye ¿Y proyectos mexicanos Que hayas escuchado Que también te gustaría Recomendar? Bueno Quiero mucho A Juan Manuel Torreblanca Entonces Yo recomiendo A toda la gente Que no conoce a Juan Manuel Que se pongan a escuchar Torreblanca Que yo creo que está difícil Que no lo conozcan Bueno Acá en México Pero en Chile Juan Manuel Creo que ha ido Un par de veces para allá Y debería ir más veces Para allá Para que lo conozcan No El resto No necesitan Que yo O sea Julieta Venega Natalia Lafourcade Carla Morrison Tremendo artista Y nada Mencionar el proyecto De mi compañero Sergio Silva Que se llama Silva Alegría Su proyecto Es hermoso Es un gran músico Es súper talentoso Él canta Arma sus discos Como lo hacemos todos también Así que Nada Este Recomiendo también Su música De todas maneras Ah Y vi a Zaragoza Que la otra vez Tocamos con ellos En Pata Negra También Muy bueno Me gustaron Caletas Pues ahí está Mazab Muchas gracias por ver IndyMob Mucho éxito en todo lo que venga Y pues esperamos de regreso Dale Dale compadre Bueno y gracias de nuevo Amigos del Solar Porque está armando todo esto Está armando una plataforma Súper interesante Digamos Para poder difundir Mi música Así que gracias Gracias a ti No se despeguen Seguimos con más IndyMob A través de Radio 13 Gracias